Para nosotros también, creo que es significativa para toda esta zona y sobre todo para otras zonas, fundamentalmente en el caso de Rafael. Hay que entender la importancia que tiene esta obra que está pasando por acá, por nuestra ciudad, y que sigue por San Mariano y después llega hasta Rafaela. Creo que, como bien dijiste, la obra más importante y de una decisión política fundamental que tiene continuidad en el gobierno provincial, porque esto que hoy se está llevando a cabo no nació, y nació con los proyectos hace ya varios años y que, gracias a Dios, ha sido política de Estado durante este gobierno provincial y que hoy se está concretando los hechos. La visita del ministro aquí tiene que ver con precisamente estar en el lugar viendo cómo funciona la obra. Intendente, ¿esta obra va a generar también algunas fuentes de trabajo aquí en San Carlos? Muchas, y gracias a Dios en eso hemos tenido un accionar significativo desde el gobierno de nuestra ciudad, en primera instancia tratando de lograr la posibilidad de que el obrador se instale aquí en este lugar. Y luego, por supuesto, tratando de colaborar desde nuestra oficina de empleo, haciendo la inscripción de los posibles postulantes, ofreciéndoselos a la empresa. Y gracias a Dios hay una significativa cantidad que ya está trabajando. En los próximos días vamos a iniciar un curso intensivo de carpintería de obra, un convenio que hemos firmado con la UOCRA y con el Ministerio de Trabajo, tratando de que también deje un valor agregado significativo a la capacitación de la mano de obra de San Carlito. Ministro, ¿qué porcentaje de ejecución de obra llevan? Aproximadamente un 5%. Estamos viendo que empieza a tomar color, empieza a abrirse los distintos frentes de trabajo. Yo creo que en el momento de pico que va a ser, estimamos, en marzo, entre los tres grupos, en lo que es toda esta obra, van a trabajar más de 280 personas en próximamente 15 frentes de trabajo. En cada localidad hay una cisterna, hay estaciones de bombeo, hay frentes de trabajo colocando cañería. O sea que estimamos que va a ser una generación de mano de obra de magnitud en todo el recorrido de este acueducto, que como mencionaba es la obra más importante que está haciendo la provincia. Y estábamos verificando con las empresas, con las autoridades en cada localidad cómo marcha el ritmo de obra. Y estimamos que para el primer semestre del año que viene ya va a estar posible inaugurar esta obra. Una obra que es muy esperada por las localidades porque sabemos que mejora la calidad del agua y que también, digamos, es lo que muchas localidades quieren, ¿no? Sí, como decía el Jorge, el intendente acá de San Carlos Centro, es una política de Estado, es un programa, el de los acueductos. Hoy lo que estamos ejecutando es el conducto principal que el objetivo es llevar aguas a Rafaela y a las localidades más cercanas en este contrato van a tener aguas como San Carlos Sur, San Carlos Centro, Angélica, San Mariano, Matilde. Pero durante esta etapa ya de obra en marcha vamos a empezar a trabajar porque este acueducto tiene la capacidad para llevar agua a todo lo que es las localidades de las colonias, y el departamento castellano, o sea que vamos a empezar a trabajar ya en los proyectos para llegar a estas otras localidades que hoy en este contrato no están previstas. Ministro, no es una, sino son muchas las empresas que llevan adelante esta obra según el tramo en el que se ejecute la misma. Sí, para dar más rapidez y más ejecutividad nosotros esta obra que podría haber hecho en una sola etapa y una gran empresa resolvimos licitar en tres grupos, ningún grupo podía tener toda la obra y efectivamente ahí en el primer tramo de Rafaela está una empresa Mendozina-Cartelona, que es una empresa brasilera, en este tres empresas que es Texas, Santa Fecina, Panedile y no me acuerdo la otra y luego está trabajando Riva en lo que es la ampliación de la planta de tratamiento hay que hacer un módulo más en desvío a Arijón para tener capacidad de potabilizar el agua que va a usar todo este acueducto. ¿Más de 3.000 millones de pesos cuesta la obra? Sí, más de 3.000 millones, son 130 millones de dólares que hemos logrado financiamiento eso también habla de la capacidad de gestión y de la transparencia y el ordenamiento que tiene en sus cuentas la provincia de Santa Fe que ha conseguido este financiamiento de Cuguay, de los países petroleros y la legislatura que nos acompañó y nos autorizó este endeudamiento. ¿Cuándo empiezan a devolver el dinero que han pedido prestado? Creo que son 5 años de gracia y luego son un plazo bastante importante en devolución son créditos bastante blandos.